En las próximas horas será judicializado Elkin Aragón Trillos de 36 años, señalado de la muerte de su compañera sentimental Andrea Gaviria Bonilla, quien fue hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la ciudad de Bucaramanga el pasado 25 de diciembre. Las autoridades policiales capturaron a Elkin Arturo Aragón Trillos de 36 años, señalado de asesinar a su propia pareja sentimental en un apartamento del sur de Bucaramanga. La mujer fue identificada como Andrea Karina Gaviria y su crimen ocurrido el 25 de diciembre conmocionó a los habitantes de Bucaramanga. El análisis de la escena del crimen, el reporte entregado por Medicina Legal y la recopilación de otras evidencias, fueron claves para establecer que la víctima había sufrido diferentes golpes que ocasionaron la muerte. El hombre, según la investigación, alteró la escena del crimen para que las autoridades creyeran que la mujer se había suicidado. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.